La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto dio a conocer que obtuvo en contra de Miguel y o Miguel Jusset un auto de vinculación a proceso y le fue impuesta prisión preventiva como medida cautular. Este individuo está identificado como uno de los principales generadores de violencia allá en el municipio de Cuautla. De hecho, se relaciona con el llamado cártel de Cuautla. La madrugada del 29 de enero de este año, la víctima se encontraba al interior de su domicilio ubicado en la colonia San Vicente, en el poblado de Las Piedras, perteneciente al municipio de Ayala, en donde escuchó detonaciones de arma de fuego. Al asomarse, vio al indiciado a bordo de un vehículo de color dorado. Más tarde, recibió una llamada telefónica de una mujer, quien refirió comunicarse de parte del imputado, exigiéndole la entrega de una motocicleta y una cantidad más de dinero en efectivo. La mujer, por temor a que le hicieran daño, hizo la entrega de una motocicleta itálica en el centro del municipio de Ayala. Eso fue en enero, pero para febrero del mismo año, este año 2024, nuevamente el indiciado acudió al domicilio de la víctima, volvió a accionar armas de fuego y otra vez, la misma mecánica, le volvieron a llamar, pidiéndole más dinero. La mujer presentó la denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto y, bueno, se activaron los protocolos correspondientes, se obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión y, mediante un despliegue táctico, se logró la detención de este hombre, que es identificado como Miguel o como Miguel Jusset, alias El Guasón o alias Alterado, de 28 años de edad. Con la imputación presentada y los datos de prueba aportados, quedó vinculado a proceso. Este hombre es identificado como uno de los principales generadores de violencia en Ayala y se le relaciona con el denominado cártel de Cuautla, por lo que se pide a la población que si ha sido víctima de este individuo, presente la denuncia correspondiente. Hay un número, mire, hay un número de WhatsApp para denuncia anónima, se lo doy, es el, a ver, déjeme ver, dice denuncia en la FIDAI con domicilio en la avenida Milano Zapata, Colonia Buena Vista, poniendo a exposición el número telefónico de WhatsApp para recepción de reportes, denuncias, incluso de carácter anónimo, 777-453-8343. Gracias por ver el video.